¡Hola Blooming Fam! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? Espero estén muy bien aquí en el día número 3 de Shakti 21 Renovación. Y aquí nos encontramos con Morish, que se está limpiando los dedos. ¡Muy bien! Estoy contenta de estar aquí en este tercer día, en esta práctica. Y el día de hoy vamos a tomar un tema súper importante e interesante en nuestra vida, ya que todos respiramos. Y una vez escuché un maestro una frase muy simple, tal vez, pero muy interesante, y esto es que si tú puedes respirar, tú puedes meditar. Entonces, así como todos respiramos, pues considero que es súper importante entrar en el ámbito de conocer nuestra respiración, conocer qué es la respiración y para qué nos sirve, y todo ese tipo de cosas. Entonces, justo hoy eso vamos a hacer. Vamos a hablar sobre la magia de la respiración, el prana que se llama en el yoga, y vamos a hacer un pranayama, vamos a hacer una crilla muy cortita, muy interesante, y vamos a terminar con nuestra meditación del día de hoy. Entonces, vamos a empezar entonando, lleva las manos al centro de tu corazón, y las vas a frotar, generando calor. Detienes el movimiento y vamos a entonar el adimantra. Cuando cantes este mantra, visualiza cómo te rindes a recibir toda la información, bendiciones, aprendizaje en esta práctica el día de hoy. Inhala profundo. Om Namu Gurudev. Om Namu Gurudev. Om Namu Gurudev. Inhala profundo. Sostén. Exhala y relaja. Relaja la respiración. Y las manos no las relajes, sigue así en mudra de oración. Y me gustaría que usaras este momento para poner una atención a tu práctica del día de hoy. Inhala profundo. Sube los brazos y entrega, estira esos dedos y entrega la intención. Exhala y suéltala. En clases futuras vamos a hablar de la importancia de soltar al dejar intenciones, visualizaciones, ideas, sueños, etc. Pero bueno, solo les quiero anticipar eso. Vamos a hacer un pranayama. Vamos a hacer un pranayama que se llama Sitlali Pranayama. Este pranayama es súper bueno para refrescarnos y para liberar energía atorada. Cuando estén estresados, enojados o muy emocionados, pueden usar este pranayama para bajarle y poner estar un poco más neutral. Entonces, como vas a hacer este pranayama, vas a estar en postura fácil, si tu cuerpo te lo permite y si no, puedes estar sentada en una silla, sentado. Y vas a empezar a acomodar tu postura. Recuerda que la espalda estamos trabajando para tenerla derecha. Hombros relajados, cara relajada, cuello estirado, pero en neutral, mentón un poquito metido. Y una vez que estés cómodo con tu postura, mete un poco el ombligo para que te sostenga el abdomen en esta postura. Vas a hacer tu lengua taquito, así. Si te es posible, sé que hay personas que no les es posible, puedes hacer sacando la lengua así lo que puedas. La idea es que sea taquito, pero si no puedes, pues no. Me acuerdo cuando, como me emocioné cuando podía hacer la lengua taquito. Pero bueno. Vas a inhalar por la lengua taquito. Sostienes un poco el aire por dentro y luego vas a cerrar la boca y vas a exhalar por la nariz. Y así, así vas a continuar. Inhalar por la lengua taquito, exhalar por la boca. Cierra tus ojos para que empieces a enfocarte, que dejes afuera el exterior y te empieces a enfocar en tu interior. Tus manos pueden estar sobre tus rodillas, palmas arriba o palmas abajo, como tú prefieras. O incluso puedes estar en Jan Mudra, que es pulgar e índice tocándose. Como tú te sientas mejor. Amor y ya le dio calor. Pero bueno. Vamos. Vamos a empezar. Concentración en tu entrecejo. Cada vez que exhales, te recomiendo que visualices que estás soltando algo que tu cuerpo no necesita. Llámese emoción, pensamientos, creencias, ideas, etc. Personas, situaciones. No, 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 no. Al inicio la lengua puede tonarse con un sabor extraño, amargoso tal vez Pero vas a ver que vas a empezar a notar que tu boca se empieza a refrescar Inhalas, sostienes el aire por dentro Exhalas Disculpen pero estaba haciendo la lengua taquita y la puso la nariz y entonces la hice así Y me parece que chupé toda su nariz, que asco, siéntate pura, ven Muy bien Es muy divertido practicar yoga con perros porque siempre hacen cosas graciosas Muy bien, ya un poco entonados y relajados Vamos a calentar un poco nuestro cuerpo Y empieza a hacer círculos con tus hombros hacia atrás Tu espalda recta y los hombros que estén relajados Para que, siéntate, ven siéntate Para que permitas que los hombros den más vueltas Con más facilidad y más espacio Cierra tus ojos para que empieces a conectar con los movimientos de tu cuerpo Y ahora vas a invertir el movimiento hacia adelante Los círculos hacia el lado contrario Que sean amplios esos círculos Inhala y relaja el movimiento Y ahora vas a hacer círculos con la cabeza Entonces vas a bajar el mentón hacia tu pecho Después llevas tu oreja hacia tu hombro Después la nuca hacia atrás Y así empiezas a dibujar un círculo con tu cuello Espalda derecha Hombros relajados Para que dejes al cuello Moverse con facilidad Con más espacio Cuando vayas hacia atrás Exhalas Y cuando vas hacia adelante Inhalas Deja que la respiración Guie el movimiento Y que se estiren Y se relajen Esos músculos Que hay veces que cargamos con mucha pesadez Mucho estrés Y cosas así En nuestro cuellito En nuestros hombros Muy bien Ahora vas a alternar La dirección De esos círculos Ahora hacia el lado contrario ¿No cabes? Experimenta la diferencia de sensaciones Al cambiar de lado Inhalas Llegas al centro Te detienes Exhalas Muy bien Perfecto Yo ya me siento en las nubes No sé ustedes Pero Muy bien Vamos a Observar Cómo nos sentimos Observa Cómo te sientes Cómo se sienten los hombros Puedes estirar tus piernas un poco Yo hoy en especial Siento las piernas como pesadas Entonces Voy a darme estos descansos Recuerda Cómo nos Enseña El yoga A escuchar nuestro cuerpo Y a ser amigables Con él Muy bien Ahora Vamos a hacer Satkriya Ah no Perdón Un último movimiento Vamos a hacer Molinos sufis Este movimiento Es súper bueno Para Calentar nuestra espalda Y Esas caderas Tensas Entonces Vas a inhalar Vas a tomarte De tus rodillas Y vas a empezar A dar vueltas Como una lavadora Inhalas Vas hacia adelante Exhalas Y Te vas hacia atrás Con tu Como tus manos Están en tus rodillas Te sostienen Como para Que no te vayas Para atrás Y visualiza Que con Tu cintura Dibujas Un círculo Inhalas Cuando vas Hacia adelante Exhalas Cuando vas Hacia atrás Cierra tus ojos Diviértete Con el movimiento Y dale cariño Y dale amor A esa cadera Que tanto sostiene A esta espalda Que tanto nos cuide Nos sostiene también Cuando llegues al centro Invierte la dirección Del círculo Sigues inhalando Hacia adelante Exhalando Hacia atrás Yo te recomiendo Que al inicio Vayas lento Sobre todo Al inicio De estas prácticas Los primeros días Sobre todo Si no estás Acostumbrada Acostumbrado A Moverte Que apenas Estés Ahí Desempolvando Perdón Los músculos Les digo Que ya me relajé Muy bien Inhalas Te detienes En el centro Exhalas Y relajas Perfecto Vamos a continuar A hacer Sat Kriya Sat Kriya Voy a hablar Un poco De esta postura Solo es una postura Pero Es considerada Su gran potencia Que tiene Como una Kriya Completa Una Kriya Son Una serie De asanas O sea Posturas Una asana Es una postura Entonces Una Kriya Es una serie De posturas Pero Hay veces Que con una sola Postura Ya es considerada Una Kriya Completa Una Kriya Está hecha Por maestros Especializados Y tienen Miles De años Estas Kriyas Que vamos A hacer Una En esto Vamos A hacer Varias En este Viaje De Renovación Pero Entonces Esa Kriya Es tan poderosa Y solo es una postura Y ya es considerada Una Kriya Imagínense Que importante Y que profunda Y tanto Todo lo que se Trabaja Entonces Para hacer Esa Kriya Vas A Estar Sentado Bueno Antes de que Empecemos Esta postura Es súper buena Voy a decir Unas poquitas cosas En otros días Voy a ahondar Más en el tema Pero es súper buena Para mover Toda la energía Sexual Que muchas veces Está Súper saturada En Todos Esos Los primeros Tres chakras Que es el chakra Uno, dos Y tres En los chakras Raíz Que son los primeros Tres Entonces Esta Kriya Nos ayuda A liberar Esa energía A distribuirla En todo el cuerpo Oxigenamos Nuestro cuerpo Y aparte Estamos Vamos a estar Entonando Un mantra Semilla Así se les llama Esos mantras Que Literales Hacen crecer Nuevos hábitos Rompen patrones Y te ayudan Incluso Cuando ya sientes Que estás dándole Mucha vuelta A un pensamiento Y ya te estás Volviendo loco Que yo sé Que a todos Nos pasa O sea A mí me pasa Súper seguido Que sobre todo Tenemos No sé Los demás Pero yo tengo Una mente Muy loca Pienso muy rápido O sea Imagínense Que en un segundo Nosotros tenemos Mil pensamientos Podemos tener Mil pensamientos Está cañón Es por eso Que Me río Cuando me acuerdo Que yo creía Que meditar Era Estar en la mente En blanco O sea Imagínense Parar Tres minutos Deja tu diez Parar tres minutos ¿Cuántos serían? Tres minutos Por mil Pues hagan las cuentas Pero serían Un chingo De pensamientos Que ya uno Pues viene iluminado Parándolos ¿No? Pues no Entonces Ya que sabemos Que eso no es posible Pero sí es posible Calmarlos Tal vez que no sea Mil por segundo No, con minuto Por segundo Tal vez no son No vamos a calmar Mil por segundo Pero sí Los vamos No los vamos a eliminar Pero sí los vamos A esparcir A que sean menos De No sean mil ¿Qué tal que logramos Que sean diez O cien O no sé Entonces Muy bien Vamos a sentarnos Sobre nuestras rodillas Sobre nuestros pies Perdón Talones Vas a estar así Esta postura Se le llama Postura de roca Y tus manos Van a estar Como así En pistola Como los ángeles De Charlie Si quieres trabajar En tu energía masculina El pulgar izquierdo Perdón Femenina El pulgar izquierdo Sobre el derecho Y si quieres trabajar Tu energía Masculina El derecho Sobre el izquierdo No se trata De que seas Hombre o mujer Sino ¿Qué energía Quieres trabajar Los dos? Yo Natalie Que soy Mujer Tengo energía Femenina Y masculina Y así los hombres También tienen Energía femenina Cuando nosotros Tenemos desbalanceada Esta energía Cuando tienes Desbalanceada Cualquier cosa Ahí hay Cosas Problemillas Entonces Es bien importante Trabajar en estas Energías Que lo hacemos Con pranayamas El cambio de fosa Que hicimos Antier El primer día Es súper bueno Para eso también Entonces Bueno Solo para que sean Conscientes Y aquí estamos Muy bien Entonces Así van a estar La postura De nuestras manos Y vas a elevar Tus brazos Hacia arriba Por el Lugar donde estoy No tengo la visión Para que Para levantar El celular Tanto Pero así Están mis manos Sale Y Tus brazos Están A la altura De las orejas Como abrazando Los oídos Y vas a inhalar Y vas a meter El ombligo Y el diafragma Y vas a decir Sat S-A-T En voz alta Sat Y vas a decir Nam Al exhalar Y sueltas La panza Sat Subes el diafragma Nam Sueltas la panza Tocas Tu mano El diafragma Está abajo De tus boobies O de tu pecho Entonces Inhalas Lo metes Sat Nam Exhalas Saca la panza Y sacas el diafragma Eso del diafragma Requiere práctica Así que no te Traumes Tanto en eso Solamente Enfócate en Tratar de hacerlo Lo mejor posible Pero más bien Enfócate en el mantra Que tus hombros Estén relajados A pesar de que tus brazos Están estirados Hacia arriba Que estén relajados Que tu cara Estén relajada Tu cuello relajado Y concéntrate Solamente En mover Aquí el diafragma La panza Ok Entonces Recapitulando Manos Espalda derecha Sentado Sobre tus talones Si no puedes Estar sentado Sobre tus talones Puedes sentarte En postura fácil Y hacerlo En postura fácil También Yo sé que Esta postura De roca Es un poco Retadora Para las rodillas También lo que Puedes hacer Es ponerte Una almohadita Debajo de las rodillas O entre Las pompis Y los talones O entre el piso Y los empeines De los pies Hay esas tres opciones Que también ayudan Mucho con esta postura Solo la vamos a hacer Un minuto Sale Tarde más en explicar Cómo Pero así es Pero poco a poco Lo vamos a estar Masterizando Esta postura Sale Trae a tu mente Todos los beneficios Que ya te mencioné Y motívate Y prepárate Entonces Empezamos Sat Nam Sat Nam Sat Nam Acuérdate que tú Lo dices en voz alta También Puedes seguir el ritmo Que yo estoy poniendo O Si Te recomiendo Que sigas el ritmo Nam Sat Nam Sat Nam Sat Nam Ves que El movimiento De meter El Diafragma Como que Sube Mi cuerpo Poquito Pero yo no Lo subo Es el diafragma Entonces no te muevas Como raro Los brazos O así No empieces a inventar Cosas Solamente Mete el diafragma Y sácalo O si no Sabes Qué onda Con el diafragma Mete la panza Y el diafragma También se va a meter Sat Nam Sat Nam Sat Nam Inhalas Sat Estira bien Esos brazos Soste la respiración Por dentro Exhala Mete el diafragma Inhala Exhala Y suelta los brazos Fue poquito Un minuto Pero Era para que Más o menos Se familiarizaran Y empiecen a escuchar De términos Muy bien Ay Perfecto Entonces Relájate Te puedes Regresar a postura fácil Con tus piernitas Cruzadas Y Vamos a hablar Un poco De Los Del pranayama De la respiración Perdón La respiración Es nuestra fuerza De vida Es nuestro motor Si no respiramos Pues nos morimos Todos los mamíferos Son así Las ballenas Los delfines Los elefantes La mora Los humanos Necesitamos aire Para respirar Para vivir Para vivir Perdón En yoga Se le llama Prana Que es la energía vital Entonces Cuando uno No respira Óptimamente Nuestro cuerpo Obviamente Está Tiene ya Sus protocolos Tiene ya Sus funciones Y ahí Evolucionando Pero uno Con todo El ajetreo De la vida Y etc Se nos van Olvidando Muchas cosas Básicas Que respirar Yo me acuerdo Que yo tampoco Sabía respirar Ni siquiera Sabía Que se respiraba Así O sea Imagínense Que para respirar Uno saca La panza Inhalas Así Sacas la panza Exhalas La metes Así es Como correctamente Se respira Que se le llama Esa respiración Yógica Entonces Pon tu mano En tu panza Y prueba Inhalas Saca la panza Exhala Métela Yo te recomiendo Que practiques Poco a poco Esto Cuando uno No está acostumbrado Pues sí Al principio Te saca de onda Pero conforme Practicas Y practicas Y practicas Y practicas Pues se va haciendo El hábito Entonces Si uno No respira Correctamente No oxigenas La cantidad No llevas La cantidad De oxígeno Necesario A tu cuerpo Entonces Imagínate Que cañón Está eso Porque si uno No tiene bien Oxigenado Su cuerpo Ahí empiezas A tener enfermedades Te sientes Cansado Te duele La cabeza Te pones De malas Tienes migraña Te empiezas A atrofiar Los músculos El cerebro Tienes sueño Te da flojera No quieres Trabajar No quieres Estudiar Sientes que No descansas Imagínate Que cañón Está Una sola cosa No respirar bien Todo eso Desencadena Y ya Ya muy Muy lejano Luego te duele Los ojos La vista Se hacen Enfermedades Y todo porque No tenemos Bien oxigenado Nuestro cuerpo Claro que este Tipo de cosas En el occidente No las sabemos Y no es algo Que nos enseñan Desde chiquitos La verdad Pero por eso Tenemos esta Maravillosidad De El internet Y Youtube Y la globalización Y pues Que Gracias a Dios Estamos aprendiendo Hoy Estas técnicas Milenarias Del Oriente Entonces muy bien Es por eso Eso es un Solo un inicio Que yo les estoy dando De la importancia De la respiración Ustedes claro Que pueden Investigar más Yo obviamente Aquí trato de hacer Unos videos Cortos Porque luego Uno ve videos De 45 minutos Una hora Y dices Ay que flojera Yo lo sé Yo también soy así Pero eso es Como una iniciación Si ustedes Están interesados En Ahondar más En este tema Pues esta Shakti Program Es que yo lo doy Cada mes Programa de Kundalini Yoga Y ahí ahondamos más Y todo eso Pero Eh También tengo ganas De planear un Como taller De respiración Pero Bueno Solo les quiero Platicar eso Y les quiero incentivar Para que investiguen Más sobre el tema El tema del Prana Es súper Interesante Es súper Largo O sea Yo no lo podría Explicar en 5 horas Ni en un día Porque es algo Muy amplio Pero Solamente Quiero meterles El gusanito De que Reconozcan La importancia De respirar Bien Y de llevar oxígeno Y de llevar oxígeno A nuestro cuerpo Es por eso Que los Pranayamas Son tan Maravillosos Y magníficos Porque Con 3 minutitos Al día Ya nos Llevamos una Gran cantidad De oxígeno Le bajamos Le bajamos A nuestro ritmo Nos estabilizamos Y estamos Aprendiendo A tomar Pausas Imagínate Que tú Vas a entrar A una junta Y te echas Un Pranayama De un minuto O que Antes de tomar Una decisión Un Pranayama De un minuto O que Ya te peleaste Con alguien Y dices A ver Me voy a echar Un Pranayama Voy a pensar Las cosas Y ya continúo La intención De Shakti 21 Es Que Haya esta Información Disponible Y que tú La uses Y que la lleves A tu vida Diaria Que el yoga Lo llevemos Fuera del mat Fuera del cuarto Fuera de Sabes O sea Que lo usemos En nuestra vida Diaria Entonces Si Imagínate Lo que fuera Que pararás 3 respiraciones 4 respiraciones Antes de Responder Tal cosa Cuando estás Como Overwhelm O Que hicieras 5 respiraciones Profundas Antes de Dormirte Déjate un minuto La respiración Es nuestra herramienta Para sanarnos Para estar Llenos de vitalidad La respiración Es nuestra herramienta Para conocernos Es nuestra herramienta Para manifestar Es nuestra herramienta Para soltar Que importante es Inhalar Prana Entrar Energía Exhalar Soltar Es parte de la naturaleza Así como las olas Entran Salen Cae agua Se va Se evapora Es como parte Del ciclo De entrar Soltar Recibir Regalar O sea Nos enseña Tanto Cosas tan simples De nuestro cuerpo Y es por eso Que la respiración Es una magia Y es una gran herramienta Que está ahí Gratis Fácil Al instante Para nosotros Entonces En los días posteriores Vamos a hacer una práctica Donde solamente Con nuestra respiración Vamos a hacer nuestra meditación Es por eso Es por eso que Ponemos nuestro enfoque En ciertas meditaciones O técnicas En nuestra respiración Porque es lo que nos ayuda A anclarnos En nuestro momento presente Simplemente Escuchar la respiración Es por eso que yo Te dejo de tarea Y no voy a andar Mucho el tema Porque les digo Se pueden hacer Horas de esto Pero Simplemente Quiero Que Que Quede esa semillita Y ustedes Investiguen más Y se enteren de más Y se empiecen a practicar Ustedes mismos Con su respiración Justo es la tarea De este día Número tres La tarea es Que tú Te observes Cómo respiras En distintas actividades Situaciones de tu vida Observa cómo respiras Cuando estás enojado Observa cómo respiras Cuando estás haciendo Alguna actividad física Observa cómo respiras Cuando estás triste Muchas veces Uno hasta tiende A suspender La respiración En momentos de miedo En momentos de De muchos momentos De coraje O sea Imagínense Qué fuerte Las personas Que tienen apnea O sea Que Ellos creen Que es nomás Es roncar Pero no Los pobres Se quedan Sin aire Y es por eso Que tienen Tantos problemas De 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 Sobrepeso Porque como No tienen Suficiente aire Eso crea Ciertas distorsiones Y problemas Que los hacen Acumular Más cosas Yo no soy Obviamente Una doctora De esto Pero Es en serio O sea Si tú Si tú roncas De una manera En que tú sientas Que no es normal Te invito Que vayas Al doctor Porque A veces Uno Cree Que tiene Ciertos males De algo Y algo Tan sencillo Como dormir Bien Y la respiración Te pudiera Ayudar En cantidades Cuánticas Entonces Obsérvate Cómo es Tu tipo De respiración Lleva un diario No pues Hoy noté Que Cuando estaba Discutiendo Con mi Rumi Estaba respirando Muy agitadamente O se me olvidaba Respirar Trata de hacer La actividad De notar Cómo estás Respirando De 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 Estar Consciente Y cuando Estás llevando Esa conciencia A Notar Cómo respiras Es como Si estuvieras Obligándote Estar En el Presente Y todo Ese tipo De cosas Cómo nos Ayudan La verdad Entonces Muy bien Yo moví Un poco La cámara Ahí está Ahí voy a estar Más centrada Eso Vamos a terminar Nuestra práctica De hoy Con nuestra Meditación Y vamos a hacer Nuestra meditación Aprendiendo A meditar Entonces Ya saben Te vas a Postura Fácil Y vamos A tomar Tres respiraciones Profundas A tu propio Ritmo Y quiero Que notes Cómo Se baja Toda La energía Y te Empiezas A calmar Dos veces Más Última vez Ponte la mano En la panza Siente cómo Se expande Cuando inhalas Exhala Métese el aire Métese la panza Métese el aire Métese la panza Sacas el aire Por la nariz Cómo se siente Esas tres respiraciones Nada más Dime Lo que no te sientes Ya más Tranquilo Tranquila Así de increíble Es la respiración En clases posteriores Les voy a enseñar Hacer la respiración Yógica Y no saben Qué increíble Pero así Paso a paso Se los voy a enseñar Van a ver Muy bien Entonces Tu postura Es Tu mano izquierda Relajada Liendo hacia abajo Tus cuatro dedos De tu mano derecha Sobre tu pulso Trata de encontrar El pulso De tu mano izquierda Y una vez Que lo encuentres Vas a Concentrarte En ese pulso Y vas a Llevar tu concentración A ese pulso Puedes Mentalmente Cantar Sat Nam Sat Nam Sat Nam Al ritmo Del pulso O puedes Simplemente Concentrarte En el pulso Y en tu respiración Tu espalda Está Lo más derecha Posible Tu ombligo Sostenido Abdomen Sostenido Para que te Ayude a Llevar esta postura Hombro Relajados Párpados Relajados Cuello Relajado Mentor Ligeramente Metido Y vamos A comenzar Llevar esta postura Llevar esta postura Llevar esta postura Llevar esta postura La locuna Llevar proprio ... Llevar esta postura Y vamos En tu 손 Sostenido que tu mente empiece a divagar por otros lugares extraños, a escuchar los sonidos de afuera. Amablemente tráela a concentrarte en tu pulso y en tu respiración, sin enojarte con ella ni esperar nada más que traerla de vuelta. Recuerda que estamos haciendo una práctica, estamos aprendiendo a ser amables con nuestra mente. Gracias por ver el video. 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 Muy bien. Vamos a cerrar esta práctica. Gracias por ver el video. Vamos a cantar. Gracias por ver el video. que 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 el video.